Música Murió desde la ventana la plaza ardía Y el adentro La represión comenzaba El pueblo cansado Cargó su aliento Sin ganas de estar allí En la casa de un pobre gobierno Es mejor del otro lado Gritando fuerte Juntos resistiendo Música Ya es parte de la historia Aquel diciembre en donde asesinaron A la gente inocente Que simplemente estaba reclamando Después huyeron como ratas Como hacen siempre los desgraciados La gente sin helicópteros Sin gases, sin balas De pie aguantando Y siempre feroz El pueblo salió a protestar La policía asesinó Y la justicia ¿Dónde está? Música Al día siguiente llegó A su lugar de trabajo El clima pesado seguía La sangre del pueblo se quedó mirando Al poco tiempo el desconcierto Y su lugar sería ocupado Pero las imágenes de su memoria No se han borrado Diciembre feroz El pueblo salió a protestar La policía asesinó Y la justicia ¿Dónde está? Diciembre feroz El pueblo salió a protestar La policía asesinó Y la justicia ¿Dónde está? Música Fueron muchos los muertos En todo el país Nadie se hace cargo Justicia se pide Que vayan presos Los policías que dispararon También el que dio la orden Todos los políticos involucrados Basta de impunidad No olvidamos No olvidamos No nos callamos Diciembre feroz El pueblo salió a protestar La policía asesinó Y la justicia ¿Dónde está? Diciembre feroz El pueblo salió a protestar La policía asesinó Y la justicia ¿Dónde está? Diciembre feroz Música Y la justicia ¿Dónde está? Diciembre feroz Y la justicia ¿Dónde está? Diciembre feroz